Correligionarios de Silvio Berlusconi han protestado frente al Tribunal de Milán contra la reanudación del proceso por el caso Rubi, en el que el ex primer ministro italiano y magnate de los medios de comunicación está acusado de abuso de poder y prostitución de menores. Angelino Alfano, su sucesor al frente del conservador Pueblo de la Libertad, considera que es escandaloso que los jueces decidieran mantener la audiencia sin la presencia de Berlusconi, que está ingresado en un hospital de la ciudad. Es muy serio, dice, se sale del normal funcionamiento del sistema judicial de un país civilizado. Los magistrados acordaron seguir con la audiencia tras recibir un informe pericial en el que se afirma que los problemas oculares que padece el cabaliere no son tan graves como para impedir su presencia en la sala. Esta decisión supone un varapalo para la defensa del exmandatario, que alegó sus problemas de salud como legítimo impedimento para no acudir a las vistas por el caso Rubi y por el caso Mediaset, aunque en este último sí fue aceptada la alegación. Ahora la Fiscalía de Nápoles le reclama para que se le juzgue con urgencia por un caso de compra de votos. ¿Qué es lo que se refiere con urgencia por un caso? ¡Gracias!